...de cargos y voy a, como presidente voy a iniciar el juzgamento y después posteriormente continuaremos como presidente de la elección, que voy después de la izquierda hasta Francisco Bueno, juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal de este excelentísimo Ayuntamiento de Puerto López, colega Antázar Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal o del Ayuntamiento de Puerto López con lealtad al Rey, y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Puerto López, con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado Juro y prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal o del Ayuntamiento de diciembre de Puerto López con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de desarrollo de Puerto López, colega Antázar Rey, y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado Prometo cumplir fielmente las obligaciones de cargo de concesar del ayuntamiento de pleno de Torote con lealtar al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado Prometo como concesal acatar la Constitución y la ley de licencia Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concesar del ayuntamiento de pleno de Torote con lealtar al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concesar del excelentísimo ayuntamiento de pleno de Torote con la lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concesar de este excelentísimo ayuntamiento de preso de Torote con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado Juro cumplir fielmente la obligación del cargo de concesar del ayuntamiento de pleno de Torote con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado Muchas gracias Bueno, pues vamos a pasar con el cuarto punto del orden del día que es la determinación del sistema de votación para la elección de alcance en este punto del orden del día como sabéis la ley establece que se puede llevar esta votación de tres maneras diferentes en primer lugar se puede realizar a mano alzada en segundo lugar se puede realizar de manera nominal llamando a cada uno de los concejales y en tercer lugar que el voto sea secreto Entonces, como es una cuestión ¿La secretaría no debería de votar a todos los concejales diciendo a qué partido político depende de cada uno y preguntar si es pura o no necesaria? El cuarto punto es que lo determinen ustedes el sistema de votación que quieren utilizar Ustedes determinan mayoría por votación ¿Qué sistema no están en la origen del día? Sí, pero antes de eso usted a qué partido corresponde cada concejal que acaba de hacer el cargo ¿No ha dicho? A continuación, el secretario de la continuación de la corporación ¿Puede a nombrar a cada uno de los concejales electos de quién es la fórmula personalmente? No, no, no Este acaba de curar el cargo Bueno, para que no haya ningún Ninguna duda El artículo 196 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General dice que en la misma sesión de Constitución de la Corporación se procede a la elección de alcalde de acuerdo con el siguiente procedimiento En el punto A Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas En el punto B Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales es proclamado electo En el punto C Si ninguno de ellos obtuviera dicha mayoría es proclamado alcalde el concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio y en caso de empate se resolverá por sorteo Infine de este artículo habla de los municipios comprendidos entre 100 y 250 habitantes que no es el caso por lo tanto obvio este último párrafo Por lo tanto, como pueden comprobar en este artículo 196 en ningún punto se dice que la señora secretaria ni ningún miembro de la corporación tenga que realizar un paso correspondiente a lo que se acaba de formular por doña Ana Isabel Arias robando que tenga por contestada su duda Entonces, como íbamos diciendo en el orden del día en el punto cuarto se va a proceder a la determinación del sistema de votación que como he dicho se puede realizar de tres maneras una es a mano alzada otra es nominal llamado a cada uno de los concejales para que vote personalmente a su elección y la tercera es secreta como esta determinación del sistema de votación la elige el pleno tendremos que ponernos de acuerdo a los señores concejales para determinar cómo queremos realizar esa votación por tanto, en primer lugar vamos a votar como deseamos realizar esa votación el primer punto es a mano alzada que levanten la mano los concejales que quieran realizar la votación a mano alzada por tanto, habiendo una dignidad en este pequeño acuerdo entiendo que se obvia los demás puntos si nadie tiene inconveniente la votación se realizará a mano alzada bueno pues una vez realizada esta esta pequeña introducción pasamos con el quinto punto del orden del día que es la elección de alcalde nosotros entendemos que para realizar esta elección se va a hacer se tiene que preguntar primero a los líderes de cada uno a los candidatos que encabezan las listas de los partidos que han resultado de estos quién se va a postular candidato a la alcaldía por tanto empezamos doña Isabel Arias se va a postular don José Vicente Escobedo se va a postular don María Romínez también doña Iris Barahona doña Iris Barahona no se postula Francisco García Santiago no se postula yo si me postulo y en último lugar Jesús García que si se postula por tanto pasamos a elegir y a decidir si doña Isabel Arias correspondiente al partido se presentan cinco grupos se presenta la candidata del partido popular el candidato de Ciudadanos el candidato de Ari el candidato de de VSF y el candidato del partido socialista por tanto pasamos a a votar a doña Isabel Arias que es la candidata del partido popular a mano alzada quien quiere que doña Isabel Arias sea la alcaldesa de este municipio bien votos en contra abstención como no ha resultado elegida doña Ana Isabel Arias por mayoría absoluta pues vamos a continuar el segundo candidato es don José Vicente Escobedo Ramos invitamos para para ver si resulta elegido tal y como determinar la ley votos a favor de don José Vicente Ramos para ser alcalde votos en contra no habiendo resultado elegido la mayoría absoluta pasamos al siguiente candidato que es don Julián Ramírez López de la agrupación AVI pues votos a favor de la elección de don Julián Ramírez y de tope para ser alcalde del municipio votos en contra y ascención y ascención bueno ahora me toca al candidato del partido socialista que es servidor y votos a favor de de tres tres y yo ¿Vos dos seis otra? ¿Vos dos? ¿Vos dos? No, no, no. Vamos acá. ¿Y? ¿Abstención? ¿Y en último lugar, el candidato José García, de Vecinos José Rafines, votos a favor del candidato. ¿Vos dos en contra? ¿Vos dos en contra? Podemos observar, no habiendo alcanzado la mayoría absoluta, ninguno de los miembros de la corporación, entra en aplicación lo dispuesto en el apartado G, que les he leído antes, del artículo 196 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que dispone que, si ninguno de ellos obtiene, ninguno de los concejales que estamos aquí presentes, obtiene la mayoría, es proclamado alcalde el concejal que encabeza la lista que haya obtenido el mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. Y, por tanto, de conformidad con el punto quinto del orden del día, que es la elección de alcalde, en este mismo acto, el pleno, declara a doña Isabel Arias Fernández, alcalde... Y ahora, de conformidad con lo dispuesto en el punto sexto en el orden del día, la alcaldesa, doña Isabel Arias López, deberá curar y prometer por el cargo y tomar posesión de dicha... de nuestro demanda, que le va a hacer entrega de él, el antiguo alcalde, don... ¿Allá? 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 ¿Que no cura el cargo? ¿Que no cura el cargo? Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcaldesa... ¡Dale, más voz! ¡Más voz! Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcaldesa de este excelentísimo Ayuntamiento de Fresno de Perote, con lealtazo al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. ¡Aplausos! Bueno, muchas gracias. Una vez prometido el cargo por la nueva alcaldesa y haber tomado posesión, pues hemos determinado que si algún miembro de los concejales quiere tomar la palabra durante un máximo de cuatro minutos, pues tiene... ah, cinco minutos, perdón, puede realizarlo. En último lugar, la palabra. ¿Alguno de los concejales quiere tomar la palabra para decir algunas palabras? ¿Ninguno? Don Jesús, tiene usted la palabra durante un máximo de cinco minutos. Buenos días, en primer lugar... Cercate, cercate el mismo. Buenos días, en primer lugar, no veo antes de verlo aquí que quería pedirle los arqueos. Parece ser que no ha venido, no ha podido venir. Como es obligación suya, en este pleno tenía que traer los arqueos, ¿eh? Y no lo he visto. No sé si el alcalde o el desalcalde tiene previsto presentarlos o no. No sé, el señor presidente, el secretario, el interventor, tiene lo mismo que está haciendo aquí, la secretaria del interventor, lo tiene de donde viene, de donde está acumulado, que viene de Guadalí de la Sierra. Por lo tanto, el martes, que solo el día este viene, digo yo que lo traerá. Perdón, vamos, que no es cuestión mía de la contabilidad. Perdón, lo tenía que haber traído hoy. No, pero que no es cuestión mía del señor García. Yo ya le he dicho lo que he tenido que decirle antes de hoy. Señor secretario, por favor, quiero tomar nota que el tesorero no ha presentado los arqueos en su día y en su momento. Muchas gracias. Bueno, yo evidentemente tengo que cambiar el discurso que traía improvisado, porque no pensaba tener que poner hoy el vaso en demanda de esta acumulación. Entonces voy a obviar una parte y sí quiero dejar constancia. Bueno, de que habiendo participado en la legislatura anterior en dos ocasiones, la voluntad que ha existido por mi parte y por los compañeros que hoy me acompañan dentro del grupo del Partido Popular, ha sido siempre tratar de trabajar por el municipio y dejar un municipio mejor del que nos encontramos cuando llegamos al Gobierno en dos ocasiones en la legislatura anterior. En este sentido, a pesar de las dificultades encontradas y la falta de apoyos, a pesar de los errores que hayamos podido cometer, podemos decir que se deja un ayuntamiento, o que nos encontramos, la nueva corporación, un ayuntamiento muy distinto al que nos encontramos nosotros en el 2015. Yo diría un ayuntamiento diferente. Una administración electrónica ágil para el vecino y mucho más dirigente para prestar el servicio al que estamos obligados desde una entidad local. Una administración con transparencia, que por supuesto hay que seguir en la zona. Una administración con una organización administrativa municipal con seguimientos de expedientes electrónicos, técnicos, y que aún necesita mucho trabajo y mucho desarrollo, pero que ya ha comenzado. Esto que parece algo normal, aquí no existía en el 2015. Son muchas las cuestiones que aún tienen que cambiar en esta entidad, desde dentro. Para que todo haga... Voy a obviar esto ya, porque todo esto hacía mención a la nueva corporación y a la nueva parte que yo pensaba que no ha sido otra persona. Solamente decir que me parece bastante increíble la situación que se ha dado, a pesar de que haya vecinos que les haga gracia. A mí no me hace ninguna. Creo que esto es una locura, lo digo públicamente. Creo que presentarse a unas elecciones significa responsabilidad con todos, no solo con los que nos votan, sino con todos los demás. ¿Significa encontrar entendimiento y acuerdo para conseguir y buscar el beneficio de todo el municipio? Creo que algo hemos empezado a hacer mal en el día de hoy, porque a pesar de ser la fuerza más votada, el Partido Popular no ha tenido apoyos y efectivamente tiene que asumir una alcaldía en unas condiciones pésimas con tres concejales, lo cual para mí no es motivo de orgullo ni de satisfacción en el día de hoy, a pesar de lo que puedan entender algunas personas. Antes de que todo esto empezara, después justo de las elecciones, nosotros como fuerza más votada llamamos a todas las formaciones que entendimos más afines, que entendimos más afines políticamente hablando, y tratamos de buscar apoyos que evidentemente no se han podido tener. Por favor, por favor. Yo termino y el que quiera decir algo más está en todos sus derechos. Solamente quiero dejar constancia que evidentemente ante la situación que me parece grave para el futuro del pueblo, el Partido Popular volverá a intentar tener acuerdos y apoyos en un plazo determinado de tiempo, que diremos públicamente, en breve, para ver si podemos ponernos de acuerdo al menos en tener un presupuesto, en tener una inversión del PIB y no perder un millón doscientos mil euros que quedan en la Comunidad de Madrid pendientes de solicitudes, y en poder trabajar de una manera conjunta. Si esto no se diera, evidentemente, el Partido Popular tendría que seguir lo que dice la legislación. Y por mi parte, nada más, estar la bienvenida a todos los concejales de esta corporación, tenderles una mano a todos para trabajar por el bienestar del municipio y de este pueblo y su desarrollo, que hace mucha falta. Y estoy aquí para todo lo que puedan necesitar, tanto los concejales de la corporación, personal y vecinos. Muchas gracias a todos. Nadie más quiere decir nada. Se levanta la sesión. Gracias a todos por asistir. Gracias.